Esta misión de Age of Calamity es ridículamente difícil, o sea, es innecesariamente difícil, es innecesariamente difícil, díganme por favor que no soy la única, así, esta es en la que llevo estancada más de una semana, es la misma Y saben, no sería tan difícil si no fuera porque pusieron un Silver Linel, o sea, esas vainas son súper difíciles de matar, entonces tienes como 500 guardias atacándote más un Linel, y mientras te enfocas en matar a un guardia, te ataca el Linel por la espalda, y si te enfocas en atacar el Linel, te atacan los guardias No tiene sentido, no tienes, es innecesariamente difícil, no sé quién diseño, es tan específico, pero esta es mi única queja del juego, esto es lo único que no me gusta del juego, me parece bien que le pongas dificultad, pero no un nivel ridículamente difícil así, porque es, o sea, es innecesariamente difícil Y no soy la única persona que se ha quejado de esto, he visto mucha gente quejarse de esto Amigos, lo logré, este es como el 25 intento más, creo yo, llevaba una semana estancada en esta mierda, y ya lo, oh Dios mío, lo hice, amigos, lo hice, este es el mejor día que he tenido en dos semanas Amigos, ya va, estos son spoilers de Age of Calamity, por favor, sáltense estas historias si no quieren spoilers ¿Cómo que este, este bicho se une? ¿Cómo que, ahora puedo? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba Amigos, termine el juego ¿Ya? Y lloro un poquito Es que yo me pongo sentimental muy fácil, el final fue sentimental Ok Voy a bajar el volumen a esto En fin Opinión general, review general Está bueno el juego La misión que mencioné, la que me costó una bola pasar, fue la peor de todas O sea, fue más difícil que el jefe final O sea, fue mucho más difícil que el mismo Ganon Fue más difícil que Ganon Pero sí De resto, la historia me gustó Un poquito conveniente, sí debo decir Pero es que, yo digo porque este juego es medio fanservice, si lo piensas Es un poco medio fanservice Pero en fin, es como la alternativa bonita al destino de Breath of the Wild Está bonito, o sea, sí lo recomiendo, me gustó Pero esa misión es horrible Es lo único que no me gustó, de resto todo está genial Bueno, igual técnicamente se puede seguir jugando Que pinta ropa, que pinta ropa y lo hace genial Y se le da muy bien Y hace cosas súper lindas Creo que envía a toda la Unión Europea O sea, yo le pregunté Y puede enviar a toda la Unión Europea Así que si son de España O están en otra parte de la Unión Europea Pueden pedir, hacerle comisiones No envía a Latinoamérica Pero bueno Por lo menos para los de Españita hay algo Una historia divertida Porque yo a ella la conseguí por TikTok Porque me apareció un TikTok de ella Mi For You page O sea, estaba pintando una bolsa de tela Y yo como que Reina, deberías venderlas Y ella como que Ah, ya lo hago Este es mi Instagram Así que nada Si les gustaría una bolsa de tela personalizada Pintada a mano con amor Se lo pueden comisionar a ella Por DM En inglés, evidentemente Porque no habla español Pero sí Nada Les dejo ahí su usame Es cierto Pero hemos sido F***ing f***ing We're elitist We're as flawed As any church And this faux red West Coast dogma Has a higher f***ing net worth I bit the apple Because I trusted you It tastes like Thomas Malthus Your proposal Is immodest And insane And I hope Someday Selmers Rides her f***ing train I love you I love you I love you I love you It's true I wanted to be you And do what you do I lived here I loved here I thought it was true I feel so stupid Un punto de la adultez En la que no estoy entendiendo La mitad de los memes Que veo en internet Y me preocupa No los estoy entendiendo O sea, hechos por gente Más joven que yo No los entiendo No entiendo nada Y no quiero pedir O sea, es como que No quiero comentar Como que no entendí Explíquenme Porque sé que se van a burlar De mí si lo hago Entonces estoy como que Nada Espectadora en silencio No entendiendo un coño De lo que está pasando No es con todos los memes Es con algunos en específico Y ni siquiera hablo De memes individuales Imágenes individuales Sino cuando hay Como que chistes grupales Que no entiendo O sea, estaba viendo Estaba viendo Básicamente un hilo de chistes Referente a una situación Y no entendía el chiste Y todo el mundo estaba Haciendo el mismo chiste Cada rato Y yo no entendía O sea, no entendí nada Y me da miedo preguntar Porque sé que se van a burlar De mí Porque no soy la única Que no entendió Y vi a una persona Que comentó Miren, no entendí Alguien me explica Y la gente Se puso a burlarse De esa persona Así que ¿Ustedes creen que yo voy a preguntar Teniendo ese riesgo? No Me voy a quedar sin entender Esto es como Esto es como cuando Cuando no hacías preguntas En la clase Porque tenías miedo Que el profesor te humillara Bueno, es lo mismo Aquí Ok, ustedes saben Que varias veces Me he quejado del colegio católico Al que fui cuando era pequeña Porque básicamente Esa vaina me dejó Que juego de traumas Pero Me enteré de algo Que, o sea Nunca se discutió Con nosotros directamente Y si se habrá discutido Ya para ese momento Tal vez yo no estaba En la escuela O sea, nos hablaron De muchísimas cosas Pero de esto en específico Nunca se habló Yo no estaba enterada Que dentro del catolicismo Se considera pecado Usar anticonceptivos Ahora tiene un poco más De sentido Porque tanta oposición A la educación sexual Porque literalmente Es una religión Que se opone A los anticonceptivos Pero Y aquí voy a romper Una lanza a favor De mi colegio católico Nosotros nos dieron Nada más Un poco más de sentido Porque tanta oposición A la educación sexual Porque literalmente Es una religión Que se opone A los anticonceptivos Pero Y aquí voy a romper Una lanza a favor De mi colegio católico Nosotros nos dieron Nada más Un año de educación sexual Fue una mierda O sea, no se habló De consentimiento No se habló De cómo protegerse En relaciones Del mismo sexo No es completa Sin embargo Sí se habló De condolins Y se habló De pastillas anticonceptivas Y no hubo problema Con eso O sea, me enteré De esto A raíz de Porque sí Aunque no lo crean Hay canales Sobre cristianismo Que me gustan mucho Me enteré A raíz de un video De God is Great Porque me estaba viendo En los debates Bueno, estaba escuchando Porque a mí me gusta Tener ruido de fondo Mientras hago otras cosas Estaba escuchando Un debate de God is Great Con una mujer Que es católica Y era precisamente Sobre este tema Y luego me pasé Al canal de ella Y en el canal de ella En varios vídeos Mencionaba esto Y luego me puse A investigar Y resulta que Hasta el mismo Papa Ha hablado de esto Y es como que No sabía En fin Que me acabo de enterar Que mi colegio católico Era más razonable Que Muchos Vamos a decir Amigos Cuando hablo de memes Que no entiendo No me refería al meme Que subí antes de eso No hablo del de las Wings Con la Rosa de Guadalupe Obviamente ese meme Si lo entendí Por algo lo subí No voy a andar subiendo memes Que no entiendo Pero que sí Que no hablaba de ese meme Que no entiendo Eso sí Gracias.